Gracias por seguir con nosotros y ustedes de las personas que le gusta la comida rápida, los dulces y los pasteles, pues puede que este tipo de comida no solo afecte su peso y su salud cardíaca, sino también son contrincantes de la salud mental. La doctora Maritza Fuentes nos explica. ...de hamburguesas, pizzas, pastelitos, donuts, entre otros, pudieran tener más riesgo de desarrollar depresión hasta en un 40%. La depresión afecta a 121 millones de personas en todo el mundo. A esta relación entre comida rápida y depresión se le llama dosis-respuesta. Una posible explicación es la alta presencia de grasas tipo trans en este tipo de alimentos que ejercen efectos negativos sobre el cerebro, incrementando la producción de sustancias con capacidad inflamatoria que se relaciona con la depresión. Y para aquellas madres embarazadas que les gusta tomar su tacita de café, le tengo buenas noticias, porque el consumo de cafeína en las madres embarazadas no parece afectar los hábitos de sueño nocturno de sus bebés recién nacidos. Esta siempre ha sido una inquietud de los pediatras, pero la realidad es que la cafeína no realiza el nivel de alarma que logra alcanzar el consumo de alcohol o el hábito de fumar en los bebés que con frecuencia se despiertan muchas veces en la noche. Aunque usted debe saber que esos despertares nocturnos de los bebés tan complicados para los adultos pueden deberse a muchos factores, así que determinar el rol de la cafeína es muy difícil. Creo que es una preocupación válida y ciertamente podría haber una conexión. Tenga en cuenta que los efectos de la cafeína duran en el organismo entre 5 y 7 horas. Muy buena suerte, soy su doctora Marixa Fuentes. Y como siempre recuerden que antes de empezar cualquier dieta o hacer un cambio drástico a su alimentación, consulte con su médica médico.